hola bienvenidos personas del mundo hoy os traigo un vídeo muy cortito en el cual voy a explicar cómo solucionar el problema de la palanca del switch de encendido y apagado de esta cámara esta es una olympus o md 5 2 que es una cámara que tiene sus años pero a mí me encanta es maravillosa y tiene un problema y es un problema de diseño y es que debajo de este interruptor que hace un clic que tiene una serie de contactos que se ensucian se llena de una serie de polvillo bueno me lo dijo me lo explicó el técnico en cuestión donde yo sé se lo lleve que es ex play os lo recomiendo para reparar todo tipo de teléfonos ordenadores incluso da servicio para empresas bueno pues me comentaba que se soluciona fácilmente que limpiando ese émbolo que a veces se pone pegajoso y entonces lo que hay que hacer es debajo de este dial que es el que nos permite cambiar de modo tenemos que soplar con un aire comprimido para poder quitar esos restos de polvo y restos que hacen que no se haga bien de contacto y rociar con un poco de isopropanol que no es aceite este que se suele utilizar para engrasar cuidado porque eso puede empeorar todavía más el problema una vez hecho eso la palanca sí que va a poder hacer contacto y sí que va a poder hacer que se enciende y se apague la cámara yo antes no podía hacer eso ahora sí voy a poneros la pantalla abatida para que veáis ahora como si hace ese efecto así ahora mismo está apagada y ahora mismo está encendida esto no lo hacía hace una hora ahora mismo sí entonces que sepáis que aquellos que tengáis esta cámara está olympus o md5 mark 2 con este switch bueno pues tiene solución es bastante sencilla no hay que llevar el servicio técnico ni tener que andar desmontando ni meter un destornillador que he visto por ahí levantar el dial con un destornillador para crear ese espacio para poder limpiar no hay esas cosas esta cámara está muy bien ensamblada así que no las fastidemos con soluciones caseras lo mejor es llevarlo a nuestro servicio técnico de confianza de barrio ya os digo yo vengo xplay estoy muy contento y si no pues bueno la que tengáis cerca en vuestra ciudad y que y que confíeis así que nada solamente eso gracias por estar ahí gracias por ver los vídeos y por suscribiros y por apoyar el canal hasta pronto